¿Cuánto cuesta viajar a Corea del Sur para ver a tu novio y conseguirse un coreanito y los que hay dramas y la cosa? Bueno bebés, he visto varios comentarios por ahí preguntándome, pues haciéndome esta pregunta y obvio yo dije, o sea, ¿por qué no he subido los videos de Corea del Sur? Bueno bebés, yo por lo menos como estoy en Puerto Rico, tomé un vuelo de Puerto Rico a New York y de New York a Japón Puedes tomar un vuelo de New York a Corea del Sur directo también Pero como yo iba a dos destinos, o sea, Japón y Corea, pues fui New York, Japón y Corea del Sur Aproximadamente bebés, entre todos esos boletos Puerto Rico, New York, New York, Japón, Japón, Corea del Sur fueron, creo, si no me equivoco bebés, aproximadamente 3 mil dólares Me preguntan si se necesita visa, no, para Corea del Sur y para Japón no se necesita visa En cuanto a lugares, créanme bebés que en Corea del Sur es mucho más económico comer afuera que comprar en supermercados Para como están los Estados Unidos, creo que Corea del Sur está bastante asequible, bebés, o sea, los precios son muy buenos El único detalle que tiene Corea del Sur son las uñas, bebés, son extremadamente caras O sea, yo fui, pregunté un lugar de uñas y me cobraban por algo súper sencillo, aproximadamente 200 dólares En Corea del Sur también puedes conseguir, como por decirle así, purgueros en donde venden pues las cosas más económicas Como por ejemplo este que están viendo y la verdad, bebés, los precios increíbles Sigues carteras, ropa, zapatos, maquillaje, todo súper económico Obviamente no puede faltar el karaoke, hay muchos gratis, otros que tienes que pagar Pero normalmente lo que pagas es la bebida y también los precios son chévere Muchas de las atracciones de Corea del Sur son completamente gratis, bebés Como por ejemplo este mirador, los museos, los templos y obviamente las partes bastante concurridas Como Honda, en otro video les daré más detalles Los boletos para los trenes son bastante económicos, alrededor de un dólar, dos dólares En donde si vas a gastar son las estaciones del tren Porque mi amor, hay tiendas y venden de todo Ropa, comida, en fin Déjame en los comentarios si quieres saber más de Corea del Sur ¡Gracias!